A ver, vamos a ayudarle acá al amigo Pablo para sacarlo preparado. Vamos a dirigir donde lo tienen mallado, aquí el amigo Pablo. Las conchas están a 500 metros de unos corrales o mallas. Entonces nosotros, cuando vamos allá, sacamos un poco para mostrarlo. Mira, acá estamos acá en mallas, cerca de la calle. Aquí está el cabo, que es una botellita. Esto de boya, ahí guardan una concha, una malla. A ver, vamos a enseñar. Entonces sacamos un par de manojos. Tú sabes que acá se mide por manojos, ¿verdad? Sí, así es. Los manojos son 12 docenas. Recetamos un par de manojos y los ponemos acá. Para consumo, para disfrutar, para disfrutar. Estas son las manchas. Ah, miren ahí mis amigos, a ver. Ya tienen acá las conchas. Ahí están las conchas que vamos a consumir. Porque la mayoría de las conchas están en el criadero a 500 metros. Mis amigos, una vez haber salido del buceo, aquí el señor Pablo nos va a enseñar cómo se pela la concha de abanico. Así es, cómo viven también. Mira, las conchas tienen un lado limpio y un lado que está medio sucio, ¿no? Viven así en la arena, ¿ya? Y esta parte es para cubrirse de los depredadores y todas esas cosas, ¿no? Media hundidas. A una profundidad de 3, 4 metros, ¿ya? Y se trasladan así. Ya. Así. Ahora, les voy a decir lo que son las conchas. Acá está herméticamente cerrado. Y acá tiene un huequito. Este huequito sirve para palanquear con la cuchara y abrirlo así, ¿ya? Y acá, ¿qué encontramos? Lo primero que encontramos es esto de acá. Esto de acá son sus ojos. Mira, hay unos puntitos negros. Ah, ya. Son 36 pares de ojos que tienen. Acá y acá. Esto que ves acá son sus agallas. Así como los peces. Les sirve para respirar, ¿verdad? Esta parte de acá es su estómago. ¿Verdad? Sacamos la otra parte de acá de la agalla y los ojos y ya tenemos la concha limpia. ¿Verdad? Esto, ya tenemos ahí lo que se come, ¿no? Esto es el músculo, lo que abre y cierra. Y este es el cuerpo propiamente dicho. Porque saben que son elmafroidas, ¿no? Tienen los dos sexos. Este es el macho, este es la hembra. Entonces, cuando las condiciones están dadas en el mar, este expulsa su esperma y expulsa sus óvulos. Y se encuentran en el mar, ¿ya? Y forman las larvas. ¿Verdad? Ahora mira. Acá tenemos las conchas. Al natural, lo que acabo de saltar, ¿no? Tienes un poquito de limón. ¿Ya? Un poquito de sal. ¿Ya? Con limón y sal. ¿Ya? Y acá, a ver por ahí. ¿Ya? 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 El mar, que no la boca. le echamos un poco de sal 9 soles ahora le toca el turno a Juanma la pasada por el agua y el mate que tal? solo con limón y sal, esta pero buenísima es por lo fresca que es a ver marco te toca te toca con su juguito que diferencia cuando lo comes en un restaurante que diferencia un trabueno bien, ahora si aquí el amigo Pablo nos va a invitar unas conchitas a la parmesana amigo Pablo si cual es el secreto? como lo hizo? como lo preparo? bueno esto tiene mantequilla y dos tipos de queso tiene queso mozzarella y queso parmesano ya las conchitas ya las hemos visto peladas ya están preparadas ya están listas ahora vengan por acá para mostrarles el horno el horno es un horno bien rústico como vimos acá acá ya ahora lo vamos a prender lo prendemos ya mira lo prendemos ya lo ponemos y esperamos porque tiene su marcador de temperatura en la isla imagínense tiene su marcador de temperatura acá esperemos que esté a 250 grados más o menos y ponemos las conchitas entonces hay que renovar y cambiamos y pronto voy a buscarme ese horno si tengo que tiene la temperatura puesta a ver hay que esperar que suba hay que esperar que suba el amigo Pablo nos comenta que ellos manejan la luz con un paneo solar todo es rústico aquí imagínense hasta su cargador miren muy sorprendente pero sabe cuál es lo bueno que vive aquí en la brisa del mar se tiene todo fresco ahí va vamos con esta pinza a vermelas la vamos a ir poniendo aquí así está y cuánto tiempo tiene que estar ahí hay que calcular más o menos hay que estar mirando hay que estar mirando como no hay apuro vamos a poner esta cantidad ya ya a ver ahora si ahora si ahora si va a pasar a ahora si a ver que pase ahí a cerrar el horno para ya a esperar a esperar si viene el huevo ahí yo pensé que lo iba a flanear pero no 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 es para observar a ver si ya está listo porque no tengo no tengo visión desde el buceo lado jajajaja ya esa la voy a dejar a ver no es que se vea sino que esta parte es oscura que el aroma es pero que se vea tiene un aroma pero está saliendo ahí se están miren ahí se están cocinando ves vamos a ayudar a ver vamos a ayudar a ver al amigo Pablo para sacarlo preparado es que esta del fondo ya se esta ya se esta miren es que esta saliendo por ahí ya rápido es rico es que esta quemando por arriba por arriba por arriba ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta que delicia que delicia y donde consiguió ese hornito es bueno se lo consiguió es un tropez a veces tiendas tiendas que venden cosas para el acampamiento pero como le llaman así entonces hay que ponerlo mis amigos espero que les haya gustado el video que subí en mi página de facebook de tablita fishing y si no lo has visto te invito a que vayas a verlo que le des me gusta a mis videos que también estoy subiendo contenido también distinto esta cortesía es parte del buceo que hemos hecho con el amigo Junior Diver voy a dejar sus redes sociales ahí en la descripción del video así que no se olviden amigos hasta un próximo video conmigo Tablita Fishing 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 conmigo Tablita Fishing